Félix Verdejo, quien era un renombrado boxeador de Puerto Rico, con una carrera en ascenso y una vida que parecía perfecta, se vio involucrado en un trágico suceso en abril de 2021. Aunque su relación con Keisla Rodríguez era un secreto a voces, para el público era clandestina y tomó un giro siniestro cuando Keisla confirmó un embarazo no deseado para el exboxeador. En una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, él y su cómplice confeso, Luis Cádiz, llevaron a cabo un crimen atroz. Luego de unos dos años y medio de ser apresado, el 3 de noviembre de 2023, Félix Verdejo fue condenado a dos cadenas perpetuas. Este impactante caso ha conmovido a todo Puerto Rico. Si deseas descubrir todos los detalles de este trágico caso, haz clic en el enlace que se encuentra debajo.